Para nadie es un secreto la situación que desde ya hace varios años se viene presentando con el fútbol municipal en la capital comunera. Las escuelas de formación deportiva que alberga la juventud de la ciudad no se puede foguear debido a la falta de torneos deportivos en esta disciplina. Sin embargo, desde finales del mes de marzo del presente año se viene jugando un torneo interempresas con el fin de motivar a la juventud a participar de estos eventos. La Universidad Industrial de Santander Cede Socorro participa en el campeonato. Sí, la idea de la universidad como siempre es lograr que los muchachos participen en toda actividad deportiva del municipio. La extensión a la comunidad es supremamente importante para la universidad. Y para nosotros lógicamente la preparación de la materia de deportes de elección que se cristaliza en la participación en los diferentes torneos para nosotros es supremamente importante. El hecho de madurar a los muchachos, tener un proceso, aunque corto de dos años o algunos dos años y medio, siempre nos da para que los muchachos lleguen a Bucaramanga a jugar en la central. De hecho, tenemos varios jugadores o muchos jugadores ya que han pasado por mis manos y por los muchachos, por el equipo de la universidad y llegan a reforzar la sede central a los Juegos Ascún. El licenciado Oscar Espinosa mostró su preocupación por la forma como ha venido decayendo esta disciplina deportiva en el Socorro. Da tristeza después de que uno ha conocido la historia del fútbol Socorrano, con un gran nivel, excelentes jugadores, excelentes dirigentes. No tenemos una cancha muy linda, pero un nivel superlativo en el fútbol de Jantander. Y se ha ido acabando, se ha ido deteriorando, culpa de nuestros dirigentes políticos. Todos sabemos que los políticos llegan allá y manejan otros aspectos y se olvidan que la integralidad del ser humano abarca salud, educación, deporte, todos los aspectos de la vida. Son las diferentes facetas fundamentales de un ser humano y desafortunadamente allá llegan a esa otra cosa y el deporte se lo olvida completamente. Cuatro años que pasan y que día a día, como usted acaba de decir, vamos más para abajo. Uno va a San Gil y se encuentra que juegan cualquier cantidad de torneos, niños, medianos, grandes, viejos, más viejos. Y es triste que el Socorro se está acabando el fútbol, muy triste. Al fútbol siempre lo ha sostenido en esta ciudad el Club Deportivo La Real Sociedad. Y afortunadamente La Real Sociedad está haciendo un trabajo excelente con los viejos, pero todos vamos a llegar allá, estamos jugando allá de una u otra forma. Y lo que usted dice, el fútbol se ha sostenido porque ellos hacen un gran trabajo, quieren mucho a esa institución. Le ha dado un gran nombre en cuanto a organización deportiva al Socorro a nivel departamento porque la Real Sociedad tiene un prestigio en el carácter departamental y está bien que ellos sigan creciendo, arreglando su escenario. Todos hemos visto que tenemos un escenario muy lindo y que gracias a ellos es que ha mantenido y ha mantenido el fútbol en esa categoría. El docente finalmente envió un mensaje y pidió más apoyo por parte del Estado. Mire, vuelvo al cuento, es que desde que no haya aporte del Estado no va a pasar nada, abandonan completamente el deporte. De la única forma que yo veo es que la alcaldía organice un evento deportivo y patrocine los diferentes equipos. Es que el problema también es de dinero, de recursos económicos. La gente no tiene plata para pagar arbitraje, para pagar pinta de cancha, para comprar uniformes, para una cantidad de cosas. Ellos se pueden hacer cargo de un campeonato divinamente. Financiar un evento y que participe todo el que quiera, organicen la cantidad de equipos. Es masificar el deporte. Ya tenemos diferentes escuelas, darle participación a muchachos, pero si ellos quieren masificar tienen que invertir. Si no, se acaba el deporte definitivamente. Se cuenta que, vuelvo al cuento, desafortunadamente uno ve que San Gil le mete plata al deporte y hacen campeonatos y arman equipos y estructuras y escenarios deportivos. La chica sabe que están metiendo de gramilla nuevamente a la Villa Olímpica. Le meten dinero al deporte en San Gil. Aquí no, aquí la plata va para otra cosa y menos para lo que tiene que hacer que es masificar el deporte. Y específicamente el fútbol, obviamente.